Uh, uh la la, un huevito de oro, oh, uh, mira, 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 pollito de oro, pollito de oro, vamos a eso, vamos a acompañar un ratito al pollito de oro, tomar, tengo la gallina, los huevos de oro, puedo hacer una granjita, a ver, espera, a ver, voy a probar ya, suele hacer granjita, a ver, a ver, mira, si puso huevito, granjita de oro 100% eficiente, uh, ah, 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 ah.